Habrá soberano en este año 2021, tendremos premio soberano y otros comentarios de tema de actualidad. Así que este es un contenido que usted no lo puede perder. Quédese ahí con nosotros. Ya le decíamos que teníamos como tema principal en nuestro comentario de hoy. ¿Habrá premio soberano este año 2021? Bueno, comencemos por lo primero. Pero hoy, ya hace un año, que la cervecería nacional dominicana, quien es el principal patrocinador de estos premios que organiza la Asociación de Cronistas de Arte, Acroalte, se expresó en el sentido de que no quería inmigrirse en un conflicto interno que existe a raíz de las elecciones para elegir el presidente de Acroalte. Se dio una situación difícil en ese gremio que conllevó a una división que hizo que no se pudiera realizar el premio en la fecha establecida. Ya pasada la fecha, se estaban haciendo aprestos, vino el pronunciamiento que ya le mencionamos de la cervecería nacional dominicana. Pero entonces, se da el caso de que viene la pandemia. Entonces, ahí apareció la excusa perfecta para no celebrar los premios. Bueno, pues, ya tenemos, ya se cumplió la fecha, ya en este mes de marzo que se está terminando, se termina, ya hoy estamos a 20. No tenemos garantía de que se vaya a realizar, aunque sí fuentes que hemos consultado de algunos cronistas no dicen que se están preparando los premios. Pero, de la forma tan callada que se está haciendo, la forma tan con pocas informaciones, como acostumbra dar el premio, ya para esta época, uno tenía ese premio, o se había realizado, o como en aquella ocasión que se realizó en mayo, uno tenía muchas informaciones diarias sobre el premio. Todos los días aparecían informaciones de quiénes iban a ser los artistas invitados, cómo se iba a realizar, y más en este año, que por la cuestión de la pandemia, tendremos que buscar alternativas de cómo realizarlo con el debido distanciamiento social, como lo han hecho otros premios internacionales. Ustedes, ahí vimos recientemente los Grammys, cómo se aplicó el distanciamiento social, pero se dio los premios juventud, que se dieron buenísimos. Se hacen pruebas aleatorias en el momento, pero también se exige que todo el que vaya a asistir tenga una prueba de menos de 24 horas. Bueno, hay forma de hacerlo ya, pero este conflicto interno que afecta a la Asociación de Cronistas de Arte, lamentablemente, tiene en asco a la clase artística nacional, que por segundo año se ven afectados. Ahora, ya hay personas que hicieron un buen trabajo en el año 2019, esperando que el 2020 iba a ser premiado, bueno, eso no pudo ser. Pero hay gente que ha venido haciendo, pese a la pandemia, ha venido haciendo un trabajo, ha venido haciendo música, ha venido revolucionando, reinventándose en este ambiente, y no ha encontrado una respuesta. Bueno, pues entonces, el señor Alexis Jiménez, presidente de Acroalte, debe darle una explicación a la clase artística, debe darle una explicación a los periodistas de arte. ¿De qué pasa con el premio? ¿Tendremos premios soberanos? Es la gran pregunta. La fuente que me dice que sí, que se están haciendo prestos de realizar unos premios modestos, virtuales, no sé, bajo qué. Porque, como le dije, no hay información. Esa persona me dice que sí, que hay garantía de que se vayan a celebrar. Ahora, ¿estará de acuerdo el patrocinador principal? ¿Se pusieron de acuerdo Fausto Polanco y Alexis Jiménez para lograr este objetivo? ¿Hay un consenso de la clase artística? ¿Se le ha ido explicando los métodos, cómo van a asistir a la ceremonia? ¿Se han creado los protocolos? ¿La producción tiene en sus manos las herramientas para lograr un producto de calidad exportable? Porque recuerden que el premio soberano ya es un referente de Latinoamérica en cuanto a premios. Y no podemos venir tampoco a dibujar o hacer una caricatura de unos premios. Tenemos que hacer unos premios al nivel que se han hecho los premios que tienen el estatus al que pertenece el premio soberano. Nosotros esperamos una pronta respuesta a esto y que sea beneficiosa para toda la clase artística, la clase periodística, de arte. Y que haya, de verdad, que haya premios soberanos. Señores, en otro tema, ¿ustedes saben qué? Hay dos cosas que se parecen mucho. La política y el arte. Tienen mucho que ver. Bueno, entonces, desde ayer existe un rumor en todo el país de que posiblemente Leonel Fernández y la doctora Margarita Cedeño se estén divorciando. Este rumor indica que ya se depositó ante la instancia correspondiente en la solicitud de divorcio y que este se está transmitiendo y que en los próximos días será una realidad. Una pena que la política conlleve a que se pierdan, se separe la familia. Pero ya era imposible ver a un Leonel Fernández haciendo activismo presidencial por la fuerza del pueblo y a Margarita haciendo lo mismo por el Partido de la Liberación Dominicana. Se vio muy feo y fue un mal mensaje lo de la pasada campaña electoral donde Margarita Cedeño salió a buscar una vicepresidencia por el Partido de la Liberación Dominicana acompañando un candidato diferente a su esposo. Y uno se preguntaba, pero ya estas dos personas duermen juntos. Estas dos personas no tienen una relación. Estos 16 años de matrimonio no han servido para que estas personas consoliden sus intereses políticos con los intereses familiares. No hay un respeto por los hijos. Bueno, aquí está la respuesta. Al parecer ya todo está listo para aclarar lo que es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que hace muchos años Leonel Fernández está casado con la fundación que dirige, la FUNGLOT, la Fundación Global. Y Margarita Cedeño con la política antes del despacho de la vicepresidencia de la República y ahora en asuntos que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, el cual ella es miembro prominente de su comité político. Si es verdad que Margarita le debe su carrera política a este gurú, a este monstruo de la política dominicana, pero ella tiene aspiraciones y un partido que se llame Fuerza del Pueblo, o sea, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández presidente, que es como se ha catalogado esa primera letra, LFP, esas tres primeras letras, Leonel Fernández presidente, Margarita no tendría futuro allí. Y al parecer venían unos arrastrando unos problemitas, unos problemas. Parte de su equipo le faltó el respeto a Margarita de manera verbal, varias veces, sin que Leonel hiciera nada. Y finalmente, aquí tenemos la información. No hay más detalles, los principales periódicos no se han atrevido a dar esto más que como un rumor. Y Leonel Fernández, como siempre, en una pregunta que le hiciera a alguna persona, dijo que no tenía ningún comentario al respecto. Leonel es un manejador de la comunicación y no es verdad que nadie le va a sacar algún tipo de información a Leonel. Así que vamos a esperar a ver qué sucede con este caso. Y a propósito de que nos acercamos a la Semana Santa, hay que ver que en nuestro país los temas a veces como que se relajan y como que le ponemos más atención a cosas impulsas y poco relevantes que se ponen muchas veces por encima del interés nacional cuando lo importante es que busquemos un consenso a las diferentes situaciones y ver cómo logramos hacer las cosas. Que lo importante, finalmente, es que las cosas se hagan. Ustedes saben que a raíz de la discusión del Código Procesal Penal, los sectores que abogan por las tres causales para el aborto y otros que abogan porque simple y llanamente el aborto quede prohibido en todas sus manifestaciones, han estado uno frente al Palacio Nacional y otro frente al Congreso, presionando cada quien por su posición. Bueno, pues ayer el Torito Héctor Acosta dio una posición en ese sentido como lo han hecho muchos otros legisladores, pero el Torito a través de sus redes sociales se ha expresado y de una forma muy dura. El Torito ha dicho que él apoya las tres causales. Póngame el tweet ahí del Torito, señor director. Dice el senador, no es el de Jesús Castro Márquez, el de Torito. Apoyo las tres causales y punto. Este país debe erradicar el que todo sea teoría y concentrarnos en la acción. A las iglesias que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia convocando a marcha. Baje conmigo. Miren, muy dura la palabra al hablar de violencia, incentivando a marcha. Y eso es porque la iglesia ha decidido realizar una marcha. Creo que inicia mañana. Tengo la información que mañana voy a iniciar esa marcha, en la que van a exigir de manera contundente que siga la prohibición al aborto. Según ellos, es por defensa de la vida. Entonces, el Torito ya habla de violencia contra la iglesia, algo muy fuerte. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús Castro Márquez, obispo de la diosa Issa de Higüey. Dice el señor senador Héctor Acosta, la iglesia jamás puede promover la violencia. Defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En ese tema se impone la sensatez y la cordura. Bueno, ahí están las dos posiciones. Yo creo que ese tema debe irse al referéndum, que es lo que se ha planteado, lo ha planteado la iglesia, y no creo que otro sector vaya a estar en desacuerdo. Que se vayan a unas elecciones de referéndum, en donde sea el pueblo dominicano en sentido general, que elija eso, que elija qué quiere. Y que finalmente eso suceda, porque el aborto es una realidad. El aborto es una realidad. Usted, la mayoría de la clínica de la República Dominicana, todo el mundo sabemos que se dedican a hacer aborto, y nunca, y las autoridades no hacen nada en contra de eso. Ahora, ¿es el aborto necesario que tenga parado un código tan importante que puede ayudarnos a castigar el crimen organizado y la delincuencia común? ¿Puede ese tema parar el que nosotros hoy no tengamos un mecanismo de consecuencia que castiguen de manera dura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crímenes aberrantes, por ejemplo, como ese de la jovencita Celea, ese de Chamán Chacra, esos crímenes que deberían sacar a una persona de la sociedad por vida, deberían estar parados por estos temas. No, vamos a llevar aquello a un organismo mucho más competente y más participativo, pero vamos a dejar pasar esto, no poder, esta sociedad no aguanta seguir deteniendo casos tan importantes, cosas tan importantes, por una discusión estéril totalmente. ¿A que si aborto con tres causales? ¿Es aborto o no es aborto? ¿A que si no, que el derecho a la defensa de la vida, que desde que se concibe, todo eso que se vaya a una discusión general? Pero estas particularidades que tienen que ver con la delincuencia, con el crimen organizado, con crímenes de alto impacto en la sociedad, bueno señores, ese crimen nosotros tenemos que ponerle candado a tiempo, no podemos seguir portegando, tenemos 20 años discutiendo lo mismo, lo mismo, y ahora que los legisladores tienen una decisión mucho más firme de ir por una decisión, no podemos frenarla, por mi medalla. Tampoco estoy de acuerdo, como lo dijo el presidente de la República, Luis Abinader, con que se imponga la visión de un partido de gobierno, no estoy de acuerdo con eso, porque a la mayoría del senador le guste el aborto, se apruebe el aborto, no estamos de acuerdo con eso, pero sí, estamos de acuerdo con la posición que se ha planteado de que se vaya a un referéndum nacional donde sea el pueblo dominicano que decida ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué usted quiere con su vida? ¿qué usted quiere que pase con esta sociedad? Bueno, que sea el pueblo que lo elija, como elegimos los presidentes, no hemos elegido el presidente todo el tiempo y muchas veces acertamos y otras veces nos equivocamos, ha sido el pueblo, el pueblo que sigue eligiendo. Miren señores, otro tema, Luis Medrano, a partir de una resolución que hiciera la Cámara de Diputados en la que le pide al Ministerio de Cultura, a través de la resolución 841, solicita al Poder Ejecutivo instruir al Ministerio de Cultura para establecer políticas que fomenten la promoción y difusión del merengue en los medios de comunicación de la República Dominicana. Bueno, pues Luis Medrano ha propuesto la celebración del Festival del Merengue. ¿Ustedes acuerdan del Festival del Merengue que te hacían el malecón y que la gente iba y disfrutaba no tan solo del festival, sino que todos los restaurantes colindantes se llenaban, se abarrotaban todas las discotecas? Bueno, pues Luis Medrano ha planteado que esto se vuelva a realizar incluyendo todo un protocolo que conlleve el desarrollo gastronómico, que conlleve la inclusión de todos los artistas nacionales, de los que nos sentimos orgullosos, porque también se le da oportunidad a los nuevos talentos y a eso que se vienen acercando, que se dé oportunidad a una apertura de promoción cultural y turística al país, que muchos lo necesitan. Es más, en estos tiempos que tenemos que reinventarnos luego de las pérdidas que nos han provocado la pandemia, eso sería, miren, excelente. Y estamos de acuerdo con la propuesta de este veterano, promotor artístico, empresario, Luis Medrano, tremendo, tremenda propuesta y él sí sabe de eso, es una persona autorizada para hablar sobre el tema y yo creo que la realización del Festival del Merengue y otras actividades que vengan a resaltar nuestra música, a resaltar nuestra cultura, a levantar nuestro turismo, a levantar la economía, son necesarias. Hay que darle vida a esa zona colonial que mucho ha costado. Ahí hay una inversión de más de 250 millones de dólares hecha a través de financiamientos del Banco Internacional. Entonces, vamos ahora a aprovechar toda esa belleza que hemos creado, todo ese recorrido que se puede hacer por el malecón admirado de tantas cosas bellas que hay. Bueno, vamos a hacerlo también con nuestra cultura y con todo lo que conlleva la dominicalidad, la buena dominicalidad que aquí queremos promover. Recuerden que ese es nuestro slogan, Gente RD, viva expresión de dominicalidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. Gente RD.com de dominicalidad. Gracias. Gracias. Gracias.